Yo que todo te lo di Ahora te niegas a escucharme No es justo, no entiendo por qué Después que jurabas quererme De veras que es triste pensar Que solo conmigo jugabas Tú te adueñaste de mi ser De mis noches, mis tardes y mis días Yo busco y no encuentro el adiós Que pueda decirme el motivo De ver que te hizo olvidar Aquello que a solas vivimos Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Yo que te amé sin pensar Te suplico que aclares lo nuestro Si falle y no quieres seguir De verdad, cada quien su camino Es mejor por el bien de este amor Que se quede un recuerdo divino Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Quisiera saber si tu amor se acabó O si existe alguien más que te quiera Yo te dejo el camino y me voy Solo quiero saber lo que piensas Habla claro y verás que soy yo La que al fin dice adiós sin problemas Yo te dejo el camino y verás que soy yo